¡Al bosque de la herradura! ¡Aléjate de mi árbol! ¿Tu árbol? No te dejaré hacerme esto, ni a mis amigos. ¿Tus amigos? Ellos me enseñaron qué significa que te importen otros ponis. Hay mucho más que has escondido de mí. Tu árbol, tus amigos y tu cutie mark. Y todo este tiempo pensé que éramos amigas. ¡No! ¡No es verdad! Es muy triste. Tienes todo el poder de ecuestria. Y aún así jamás has sentido la verdadera amistad. ¡Ja! ¡Yo tengo amigos! Tienes que forzar a otros a pretender que son tus amigos. Como a mí, ¡eso es control! Eres una pony malagradecida. Estuviste sola por muchísimas lunas. ¡Por completo! De hecho, siento mucha pena por ti. ¡Ay, Misty! ¡Qué madura! ¡Tan empática! ¡Tan gentil! Siempre te lo dije. Si quieres tu cutie mark, tienes que hacer lo que yo diga. Solía ser una buena y leal ayudante. ¿Puedes serlo de nuevo? ¿Tú no me diste a mi cutie mark, Opali? Me la gané cuando ayudé a mis amigos. Y eso es otra cosa que no me puedes quitar. No me digas. Puedo tomar todo lo que quiera. Adiosito.